El experto en temas de seguridad social Manuel Ruiz explicó que el Instituto de Seguridad Social INSS deberá hacer ajustes administrativos tras la sanción de Roberto López, director de dicha institución. López fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, se ha manejado a nivel nacional que las sanciones son de carácter individual y que éstas no tienen ningún impacto en el resto de la población. En el caso particular del INSS, tendría que hacerse algunos ajustes administrativos para que una serie de documentos que firma la presidencia ejecutiva realmente sean firmadas por otra persona, en el afán de que los pensionados, el asunto de los cheques, realmente no tengan mayores problemas administrativos en los bancos. Por lo demás, el Seguro Social continuará realmente haciendo las gestiones que tiene establecidas en la legislación, pero no creo que realmente tengan mayor consecuencia en nosotros los pensionados, sobre todo ahora en el mes de diciembre. Tras sancionar a Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, el Departamento del Tesoro describió la manera corrupta de cómo la entidad es administrada por López hasta convertir al Instituto en uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción. Son casos muy, digamos, para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos mayor información más que los que sacan ustedes de los medios de comunicación social, no conocemos qué información tienen los Estados Unidos para llegar a esas conclusiones. ¿Verdad? Entonces, pues, yo que podría realmente aportar sobre ese aspecto, pues, simplemente, de que, como ciudadano común y corriente, espero que se tomen todas las providencias necesarias para que, digamos, los usuarios del Seguro Social, los cotizantes, las viudas, los inválidos, no tengamos el mayor problema y que después, pues, se encarguen las otras instancias de aclarar esas situaciones. Noticias 12, Teresa Reyes.